Aquí se sentaban con los amigos a jugar cartas, a veces aquí afuera hacían, jugaban boliche Eso se ve ahí en los tapices del fondo Después de comer ya se sentaban acá a tomarse unos traguitos y a fumar Ahí hay decoraciones también de otros continentes que traían la empresa de las Indias holandesas Este es el comedor que mandó a hacer Porfirio Díaz Todo enchapado en madera, caoba Miren el centro de mesa que belleza y que tan grande Para poner el banquete Este es el antecomedor, una sala previa donde se podían sentar mientras servían la comida O hacer una reunión aparte de la del comedor Aunque el dictado Porfirio Díaz fue muy polémico y de mano fuerte Hubo mucho desarrollo económico e inversión extranjera Y entonces bajo su mandato él instaló el asesor Quedó hasta el piso de abajo de los sirvientes Porfirio también impulsó carreteras, telégrafos, trenes Y era cosa limpia y la viste Gracias.